Los Golden Globes tendrán presencia latina. Diego Luna fue nominado como Mejor Actor por su papel en la serie Andor. El director Guillermo del Toro por su versión de Pinocho. Selena Gomez y la actriz de Wednesday, Gina Ortega, competirán por el premio a Mejor Actriz de Serie de Televisión Musical o Comedia. Ana de Armas, la actriz cubano-española, también nominada por su versión de Marlene Monroe. Son muchos. Desde acá les deseamos mucha, mucha suerte. Gracias por ver el video.